Jitsi Meet es una herramienta de videoconferencia que se ha hecho popular durante los últimos meses en los que el teletrabajo se ha instaurado en nuestro día a día y nos hemos pasado el día haciendo videoconferencias. Inicialmente programar reuniones no era nada fácil pero con el tiempo se puede hacer de un par de maneras que son las que vamos a ver en el vídeo de hoy. Si quieres aprender cómo se hace para seguir sacándole el máximo partido a Jitsi Meet, quédate que empezamos. La primera forma que vamos a ver es la forma que yo llamo forma ñapita, que esto se os podría haber ocurrido a cualquiera de vosotros y realmente no es lo ideal. Entonces nos vamos directamente a Jitsi Meet, ya sabéis que aquí lo que hacemos es que escribimos el título de la reunión que queremos. Si tenéis cualquier duda sobre cómo utilizar Jitsi Meet os dejo por aquí el tutorial para que podáis echarle un vistazo en detalle a lo que es la herramienta que estoy segura que os va a gustar. Le dais aquí a ir y aquí con el link de la reunión que ya la habéis copiado escribís un correo, pegáis el link, lo mandáis y listo. Esta sería la opción 1 que yo nos la recomiendo porque aquí no lo tendríamos en ningún sitio. Otra forma de hacerlos venís aquí a vuestro calendario, le dais a crear un evento y aquí en la descripción copiáis el link de la reunión, completáis aquí todos los datos, le dais aquí a los invitados que queráis, le dais a enviar y ya lo tendríais. Esta es la forma que había antes de programar reuniones pero no es la que yo quiero enseñaros hoy. La que yo quiero enseñaros hoy es cómo podemos hacerlo instalando la extensión de Jitsi Meet para Chrome. Entonces nos venimos aquí, le decimos que sí al pop-up que nos va a salir o si no dentro de la Chrome Web Store ponéis Jitsi Meeting y os va a aparecer esta extensión. Le dais a añadir a Chrome, añadir extensión, aquí ya nos confirma que se ha añadido nuestra extensión y aquí arriba en extensiones veis que nos aparece. Si queréis le dais aquí dentro de Chrome a fijar y ya la tendríamos siempre disponible. Ahora una vez que estamos aquí con esto disponible, simplemente pinchamos sobre el icono y le decimos crear una reunión con el Google Calendar. Si tenéis Outlook pues tenéis aquí también la opción de Office 365. Esto nos va a llevar directamente a nuestro Google Calendar y veis que aquí en localización ya nos ha añadido la URL de Jitsi Meeting y luego también vamos a tener el botón de conectarnos directamente a la reunión. Aquí igual ponéis los detalles como queráis, como consideréis, bueno, como consideréis no, como tengáis que ponerlos para la reunión ¿vale? Y cuando lo tenéis ves que aquí ya en detalles, click the following link, ya está apareciendo el link y nosotros simplemente los podemos editar. En nuestro calendario recordad que siempre podemos ponerle el color que queramos y aquí le damos a los invitados. Una vez que ya lo tenemos le damos a guardar, nos pregunta si queremos enviar las invitaciones, le decimos que sí y a los asistentes de nuestra reunión ya les habrá llegado el correo con los detalles ¿vale? Aquí tenemos el link para conectarnos, aquí si quieren conectar por teléfono y de la misma manera que hacemos siempre con los correos y con las invitaciones que nos llegan a través de Gmail, si os acordáis hace poco estuvimos viendo cómo se podía programar también una reunión con Meet que os dejo por aquí, el tutorial le podéis decir responder a la persona que nos ha invitado si vamos a ir, si no vamos a ir o si nos lo estamos pensando. Una vez que tenemos hecho eso, dentro de Jitsi Meet tenéis aquí la opción de conecte su calendario para ver todas las reuniones, si le dais ahí a conectar calendario, nos va a aparecer dentro de ajustes, le damos a iniciar sesión con Google, le tenéis que dar permisos obviamente, le decís que sí, le damos a aceptar y ahora ya veo aquí dentro del calendario si tengo eventos programados o los que he tenido ¿vale? Entonces es muy fácil, vais a poder acceder al calendario, podríais acceder directamente a las reuniones que hayáis programado y tener ya esta herramienta de videoconferencias vinculada con vuestro calendario. Una vez que ya hemos hecho esto, por ejemplo, si nosotros dentro del Google Calendar le damos a crear de cero una reunión, veis que aquí siempre nos aparece Google Meet, pero también tenemos ya el botón, habiendo instalado nuestra extensión, de añadir un Jitsi Meet. Entonces simplemente pues lo que os decía, ¿vale? Aquí podéis cambiarlo, modificar los detalles y bueno, lo que hemos visto hasta ahora. Que como ves es súper fácil de hacer. Recuerda que como siempre lo más importante es ponerlo en práctica para que la próxima vez que tengas que programar una reunión con Jitsi Meet, lo puedas hacer a la primera. Espero que el vídeo te haya gustado y te haya resultado de utilidad. Si ha sido así, ya sabes, dale un like. Si te queda cualquier pregunta, déjanosla en los comentarios y si quieres seguir aprendiendo sobre esta y otras herramientas que te van a servir en tu día a día en la oficina, no te olvides de suscribirte al canal porque subimos vídeos todas las semanas. Por mi parte, eso ha sido todo por hoy. Te dejo por aquí otros tutoriales para que puedas seguir aprendiendo y te espero en el próximo vídeo. Adiós.